Amigo No seas así chiquitita, no seas así chiquitita, ven ya déjame limarte Sé que te gusta lo que hago, deja voy a recordarte Recuerda por las mañanas, cuando yo empiezo a besarte Tu santo gozo, no Dios, eso lo sabes muy bien Comienzo por tu boquita y tú me dediques muy bien Yo empiezo a besar tu boca y me dices derechito Cuando paso por tus pechos Y me dices más abatidito Sé que te gusta lo que hago, deja voy a recordarte Recuerda por las mañanas, cuando yo empiezo a besarte Tu santo gozo, no Dios, eso lo sabes muy bien Comienzo por tu boquita y tú me dediques muy bien Yo empiezo a besar tu boca y me dices derechito Cuando paso por tus pechos Cuando paso por tus pechos Me dices más papacito Ahí, amigo Amigo